Alfredo S. Mondino en Villa Huidobro, Córdoba, viernes 6 de marzo, 1.700 vacunos, desde las 9.30 horas, gordo, invernad y cría. Destacamos 1.000 gordos, 700 terneros, 500 machos y 200 hembras. Destacando 80 terneros y terneras de Daniel Juárez de 120 kilos, 75 terneros de cuna SA de 200 kilogramos y 70 terneros de productora americana de 180 kilogramos. El viernes 6 de marzo, en Villa Huidobro, Alfredo S. Mondino, 1.700 vacunos.